Vamos en este momento a comenzar nuestro primer día de la novena. Saludación, Virgen del Carmel, queremos a lo largo de estas jornadas andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Señor, ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual de nosotros como familia carmelitana, te contemplemos como Virgen Orante, Madre de la Oración, que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia hacia la plenitud de Cristo. Amén. Momento evangélico Escribe San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando a su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oigan esta reflexión. María es la llena de gracia desde el principio, desde su concepción inmaculada. Dios otorga a su madre el don gratuito de la santidad esencial con miras a su cooperación a la obra redentora. Está hablando que la Virgen Santísima es inmaculada concepción porque estaba preparada, estaba siendo preparada por Dios para la misión tremenda que tendría de ser nada más ni nada menos que la mismísima madre de Dios, hombre, en medio de nosotros. Pero la Virgen, a su vez, no solamente era ya inmaculada, sino que se afana por conseguir la santidad personal con su correspondencia. María vive una santidad rebosante y creciente. Como tú, hermano querido, que estás acá presente, estás llamado a ir creciendo en santidad, volverte cada día más santo. Compañera generosa del Cristo Redentor, se convierte en la Madre de la Divina Gracia. La Madre de Jesucristo, que es la misma gracia de Dios entre los hombres. Su vida a los cielos, ella continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Nosotros nacidos en pecado, somos frágiles, somos pecadores, pero, oigan esto, por la regeneración del agua y del Espíritu, hemos muerto al pecado y hemos nacido a la vida de la gracia. Cada que ustedes y yo nos confesamos, en el sacramento de la confesión, volvemos a nacer en la gracia que un día recibimos por el bautismo. Por eso es importante que busquemos la confesión. Por eso es importante, porque cuando Cristo perdona nuestros pecados, nos vuelve al estado original de libres de toda mancha de pecado y llenos de gracia, como la Virgen Santísima. El Padre Pío de Pietrelchina se confesaba semanalmente y era semejante santazo, y semanalmente se confesaba. Cada cuánto te confiesas tú. Por eso es que es importante que practiquemos la contrición perfecta, porque cuando no tenemos facilidad para ir a la confesión, cuando hacemos la contrición perfecta, pedimos perdón desde el fondo del alma y nos duele haber ofendido a un Dios tan bueno, y le decimos al Señor, perdona mis pecados veniales y mortales, y hacemos el firme propósito de recurrir al sacramento de la confesión. Por eso es importante que acudamos al sacramento de la confesión, para que lleguemos a ser llenos de gracia, como la Virgen Santísima, como nuestro estado original por el bautismo. Ojo con eso, si no estamos llenos de gracia, si no estamos en estado de gracia, el pecado nos va destruyendo paulatinamente, y por eso no tenemos unción, y por eso muchas veces pareciera que nuestra oración no fue escuchada. Es por la falta de estado de gracia, y el estado de gracia nos llega por el perdón de los pecados. Así que, contrición perfecta y recurrir tan pronto sea posible al sacramento, no lo olviden. Y ya se los dije, no se pongan a estratificar los sacerdotes, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. No Señor, cuando tú recibes la confesión, es Cristo el que te absuelve de tus pecados. Y cuando el Padre dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo el que te está perdonando. Por eso es tan importante. Y nos está regenerando, y nos está restaurando. Bueno, vamos. Desde el bautismo nuestro quehacer cristiano, estriba en desarrollar este germen, esta semilla sobrenatural, para vivir en plenitud nuestra filiación divina, la inhabitación trinitaria, es decir, para que nosotros pueda vivir de una manera plena la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Y para que nos parezcamos todos los días más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está tu hecho? Invocaciones a la Virgen Santísima Pío XII nos recuerda que la devoción del santo escapulario produce abundantes frutos de santificación. Utilizar el escapulario produce frutos de santificación. Hemos de llevar, pues, el santo escapulario mariano como un signo de la llamada que tenemos a ser santos. Invocaciones Rosa del Carmelo Perfúmanos Perfúmanos en el alma y en el cuerpo para que seamos buen honor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce nuestra marquita en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria celestial. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos las grandezas del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos con nuestros gozos a la Virgen del Carmen. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso, sé nuestro apor, amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Tan primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios. Es título que por vos le dio su heredad o anhelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Por eso vos honras tantas, Señora del Carmelo, hicisteis, que viviendo le asististeis mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblasteis su antiguo acelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron de Dios los sucesores, y en la iglesia coadjutores de los apóstoles fueron. Del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón general, a San Simón general, en escapulario disteis, insinia que nos pusisteis, de hijos para señal. Contra el incendio infernal es defensivo consuelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio saldrá presto si allí fuere. Por tu patrocinio espere, tomará la gloria el vuelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, de quien reciba quebranto. Puede, aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Oremos. Te suplicamos Señor que nos asista con su intercesión poderosa, la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, los invito a que hagamos un momento de silencio y cada uno haga su súplica delante de Nuestra Señora en su intercesión poderosa. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a la Virgen Santísima en esta novena? ¿Cuál es tu súplica? Vamos a hacer un espacio de silencio, cada uno poniendo su súplica, su oración, delante de Nuestra Señora, para que ella lo lleve a Jesucristo. Gracias. 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 San José. San José, tú que eres un papá, que te llenas de gracia, que te llenas de ternura por nosotros, cuídanos por nosotros, cuídanos por nosotros. Aménos desde el cielo, como protegiste a tu hogar de Nazaret. Hermanos, los que vienen por primera vez son todos bienvenidos a este lugar, donde estamos tratando de llegar al matrimonio espiritual a través de la oración y la unidad con Jesucristo permanente. matrimonio espiritual con jesucristo ese es el objetivo enamorarnos de cristo con locura hasta la saciedad enamorados de jesús siempre enamorados bienvenidos los que llegaron por primera vez no olviden mañana inviten a más personas a este canal de youtube para que hagamos nuestro segundo día de la novena tercero denle me gusta denle me gusta denme gusta que así están invitando sin darse cuenta están invitando más personas a que entren a este canal de youtube y sigamos haciendo parte de esta gran familia donde somos más de 78 mil personas que nos reunimos no olviden enseguida tenemos el evangelio del día de mañana vídeo que se llama enamorate de jesucristo el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y por favor glorifiquen al señor con sus vidas pueden ir en paz que dios los bendiga un abrazo para todos